Esta receta nos la ha explicado Merche Aizpuru, del Valle de Baztán. Para prepararlo necesitamos 5 cucharadas de azúcar, 300 gramos de nata para montar, 3 huevos, 300 gramos de crema de queso y un chorrito de zumo de limón. Para el caramelo, 5 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de agua y 1 cucharada de zumo de limón. Si queréis, podéis usar moldes individuales, pero nosotras usamos uno grande, este es de 1 litro. Empezamos preparando el caramelo, ponemos el azúcar, 1 cucharada de agua y 1 cucharada de zumo de limón en un cazo. Calentamos a fuego medio, sin removerlo ni tocarlo. Veremos cómo el azúcar se funde, empieza a borbujear y a cambiar de color. Hay que vigilar que no se queme demasiado para que no quede amargo. Cuando veamos un bonito color dorado, pasamos el caramelo al molde. Movemos el molde con cuidado, repartimos el caramelo por el fondo y los laterales y lo dejamos enfriar. Preparamos una bandeja para poner el molde, tiene que cubrirlo una tercera parte. Le ponemos agua, la colocamos en el horno y lo calentamos, bóveda y solera 200 grados. Preparar el flan es muy fácil, podemos usar un vaso de batidora o un robot. Añadimos la nata, el queso, los huevos, el azúcar y un chorrito de limón. Lo mezclamos bien, también lo podemos hacer en un bol y una batidora manual. Pasamos la mezcla a la flamera. Lo ponemos en la bandeja al baño María y horneamos una hora. Cada horno es distinto, vamos controlando y si es necesario tapamos la flanera para evitar que se tueste demasiado. Comprobamos la cocción, retiramos del horno, dejamos templar y guardamos de la nevera hasta el día siguiente. Para desmoldar, pasamos un cuchillo fino alrededor de la flanera. Cubrimos con un plato, volcamos la flanera y desmoldamos. Lo servimos adornado con frutos rojos y unas hojitas de menta. Si lo preparáis con flaneras individuales, bajad la temperatura a 160 grados. Pero si lo hacéis grande, queda mucho más vistoso. No os marchéis sin dejarnos un like o un comentario. Y en caso de que aún no lo estéis, suscribiros. Así ayudáis a que nuestro canal crezca y recibís un aviso cuando publicamos nuevas recetas.